Mientras nos esforzamos por conseguir estos objetivos del milenio, te rezamos Dios nuestro para hacer posible el reino que tú inauguraste. Nos tomamos de las manos y decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que nos da a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, te damos hoy en tus manos cada día, perdóname nuestras ofensas, como en ti en nosotros te perdonamos a los que nos esforzamos. No nos dejes a caer en el cielo y en el cielo y en el cielo. Cuando los franceses llegaron a Canadá en los siglos XVI y XVII, encontraron una tierra rica en recursos naturales y fueron ayudados por los primeros pueblos. Su sentido de gratitud llevó a que el barco que trajo al fundador de la ciudad de Quebec se bautizara con el nombre de Don de Dios, que significa Don de Dios. En muchos de los ritos eucarísticos que se utilizan en Canadá, se invita a las personas a conmulgar con las palabras los dones de Dios para el pueblo de Dios. La unidad por la que oramos es el restablecimiento de la plena comunión entre nosotros, cuyo signo será recibir juntos los dones eucarísticos. Sin embargo, también en el camino hacia la unidad visible intercambiamos entre nosotros otros dones, que son dones de Dios para el pueblo de Dios. Hoy, en la provincia francófona de Quebec, la expresión Don de Dieu tiene una vitalidad nueva en la comunidad cristiana y en la cultura popular. Recuerda un sentimiento de gratitud por los dones de Dios que vienen de un tiempo, cuando los antepasados eran capaces de compartir la acción de gracias con las primeras naciones del Canadá. Como signo de paz y como un modo de reconocer los dones recibidos de los demás, Dígámonos unos a otros, como los canadienses de habla francesa, ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Gracias. Compromiso por la unidad. Gracias. Juntos hablamos a las gracias, los unos por los otros. Enriquecimos sobremanera con toda clase de dones, por medio de nuestra unión con Cristo. Juntos nos fortalecemos de ningún don especial. Firmes en Dios que nos fortalece para el amor y el servicio. Juntos confesamos que Dios se cumple en sus palabras. Abrazados por Jesucristo. Juntos estamos llamados a la concorre. Unidos en un mismo pensado y sentido. Juntos nos hagamos la niña. Superando nuestras niñas por aquel que fue crucificado por nosotros. Juntos retenecemos a Cristo. ¿Es que Cristo está divino? No. Juntos salimos al mundo para proclamar su buena noticia. Juntos salimos al mundo para proclamar su buena noticia. Juntos salimos al mundo para proclamar su buena noticia. Juntos salimos al mundo para proclamar su buena noticia. Juntos salimos al mundo para proclamar su buena noticia. Juntos salimos al mundo para proclamar su buena noticia. He dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. El Señor esté con vosotros. El amor del Señor Jesús os lleve a él que el poder del Señor Jesús os fortalezca en su servicio que la alegría del Señor Jesús llene vuestro espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz para amar y ser amados, para acoger y permanecer, para servir y ser sufridos. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!